Música Como están amigos, bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Los saludos a mi Guillermo desde el norte de México Desde la página y plataforma Buscando Cripto Dinero De la cual les invito a que se suscriban, a que sigan este blog Este también al canal de YouTube Buscando Cripto Dinero Un saludo a los 1064 suscriptores Fuerte abrazo, gracias por seguir el canal Y también desde el grupo Invierte en Cripto Un grupo cerrado de Facebook Donde tienes que contestar 3 preguntas, 3 sencillas preguntas Para mandar tu invitación Y pues se trata de hacer una comunidad Donde por ejemplo aquí voy poniendo información como esta Hace 18 horas posible nueva formación de Bitcoin Que vemos que sigue respetando esa formación que dibujé ayer Y ahorita vamos a ver todas las demás monedas Que tipo de formación se ve en las gráficas El día de hoy vamos a ver análisis técnico de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP BNB También la moneda de Binance Y les voy a hablar un poquitito sobre eToro Los voy a invitar a que saquen una cuenta Ahí vi un video de que regalan por suscribirte Y por verificar tu cuenta Que te regalan 0.1 Ether Ya una vez que me la verifiquen Si me llega el 0.1 Ether Haré un video para enseñarles Cómo se hace todo el proceso Para que te verifiquen Y aparte de eso Tiene aquí dos formas El portafolio real Que obviamente es con tu dinero Y el portafolio virtual En el cual te dan 100 mil dólares Y con los cuales Puedes hacer trading con leverage Hasta de por dos Con esos 100 mil dólares Tanto para hacer short Como para hacer longs Aquí por ejemplo yo llevo Empecé ayer Ayer me di de alta Estoy esperando que me verifiquen Para ver si si me dan los 0.1 Ether En la cuenta real No en la cuenta virtual Y esto pues aquí llevo 100 mil 904 O sea de los 100 mil Que me dieron inicial Tengo 900 a favor Ahorita tengo ahí Unas posiciones abiertas Que se ve que van en contra Aún así Trae aquí ya como 101 mil 500 O 101 mil 800 Algo así Este entonces Una buena forma De hacer pininos Puedes hacer aquí Trading con Tanto con Cripto monedas Pero no solo Cripto monedas También hay acciones Este Y También hay divisas Entonces Pues bastante Completa esta plataforma Y se les recomiendo Que se den de alta En la descripción Del video Está el link Para eToro Y también Aquí en la página Está el link Para eToro Y para TradingView Si no han sacado Su cuenta Y para poder hacer Todo esto También aquí en inversión EToro Este aquí también Puedes darte de alta Entonces Este pues Estaré haciendo En los siguientes videos A lo mejor Entradas Aquí con lo que veamos En la gráfica Aquí por ejemplo Ahorita tengo Algunas posiciones Abiertas Bueno tengo estas dos Posiciones abiertas Que las abrí ayer en la noche Y tengo Unas órdenes pendientes Que puse A ciertos valores Ethereum En 245 Y en 241 Bitcoin En 7810 Y Litecoin En 85 Comprar para arriba Cuando llegue a estos precios Este ahorita Los voy a validar Eso es lo que Más o menos Vi ayer en la noche Sin hacer mucho Análisis técnico Este Para ver si las dejo O si las modifico Y si sigue Esta Estas líneas Que dibujé aquí Que hasta ahorita Pues las han seguido Nos diría que debería De empezar a bajar El precio Este Y tal vez Se venga a probar Acá los 7500 7600 El día de hoy Entonces tal vez Me estoy quedando aquí Corto Yo creo que Las de Ethereum Las voy a dejar La de Bitcoin La voy a cerrar Y la de Litecoin Yo creo que la voy a dejar Ahorita que veamos Y aquí por ejemplo Si me voy aquí Al portafolio Podría decirle Quiero irme aquí A buscar Bitcoin Le damos a Bitcoin Le damos aquí En invertir Y aquí por ejemplo Le puede decir Ordenar o invertir Si le das ordenar Y le diría aquí Bueno cuando llegue A 7600 Quiero comprar 10 mil dólares Con X2 De apalancamiento Y establecer orden Entonces Si si baja Los 7600 Como digo Ahí compraría Para subir Entonces vamos a ver Cómo se va dando Este pero Pues Plataforma Que voy a estar usando Etoro Para hacer Trades virtuales Y estar Mostrándoles aquí Con el análisis técnico Entonces los invito A que den de alta Su cuenta Y les confirmo Si si me regalan Los 0.1 Ethers Pues bastante bien Bastante bastante bien 25 dólares Aproximadamente Este Pasando un poco Al análisis técnico Bitcoin En velas de 4 horas Lo tengo ahorita En velas de 4 horas Para poder ver Un poquito mejor Porque si lo pones En velas de un día Se pierde mucho Esto Se pierde mucho Esta grafiquita Que estoy haciendo Entonces aquí En velas de 4 horas Este básicamente Estoy dibujando Este triángulo Ascendente Que pues sabemos La semana pasada Tuvimos esta gran bajada Hasta los 6600 dólares Después empezó a subir Pasó los 7500 Que creo que es Un punto Importante O Por aquí lo voy a marcar 7000 7500 Creo que es Creo que es un punto importante Aunque ahorita Vemos como Aquí en velas de 4 horas Ha estado sosteniendo Esta la media móvil De 20 interacciones De 4 horas El precio Aunque aquí Si lo rompe Este Si lo rompe Por ahí De los 7800 Creo que es lo que Nos puede mandar Aquí A probar Esta resistencia O este soporte En los 7500 Este 7500 O 7600 Este Estoy marcando Este canal Descendente Porque es lo que Pues voy aquí En la gráfica Entonces Que es lo que Creo que pueda pasar Yo creo que puede pasar Algo así Luego tal vez Algo así Luego tal vez Algo así Si No necesariamente Tiene que venir A probar acá Este Todo Todo esto De abajo Es Tal vez No Este Digamos que Si viene y prueba Este Tal vez Haga algo Similar Así Y aquí Podría Tal vez Estar rompiendo Algo Algo así Este Creo que Puede llegar a pasar Yo si creo que Creo que Puede llegar a bajar El precio Para agarrar fuerza No necesariamente Tiene que llegar Hasta los 7000 Hasta acá Por los Que son 6800 Hay un gap Estaba viendo En una gráfica De Bitcoin Futuros Que el gap Está hasta los 7100 Y por lo general Lo que comentan Los analistas técnicos Es que Tiende La gráfica A llenar Esos gaps O sea Que quiere decir Eso Que Este Es muy probable Que el precio Se vaya Hasta por acá De los 7100 Dólares Como por aquí Más o menos Este es probable Y eso Coincidiría Con Al menos En velas de 4 horas Con la media móvil De Este Los 200 Y tracciones Si lo vemos En velas de un día Podríamos ver Que los 7100 Harían también Bastante sentido Ya que Podría Llegar aquí A tocar La media móvil De los 20 días Que sería Algo Muy normal Creo yo Que pudiera pasar Entonces Pues es lo que Se puede estar Esperando Que el precio De Bitcoin Llegue Por aquí De los 7200 A 7100 Más o menos Por aquí Es lo que Se puede esperar A que Llegue aquí Y muy seguramente Aquí agarre Soporte Haga un Bajo Más alto Y Vuelva a Probar Hacia arriba Entonces Vamos a ver Si hace esto Bitcoin Y se comporta Así como Lo estamos Esperando Nos vamos a ver Ethereum En Ethereum Tengo este Triángulo Que se ve mucho mejor En velas de una hora De hecho Todas las demás Monedas Las vamos a ver En velas de una hora Ya que se ve Más simétrico El triángulo Si lo vemos así En velas de una hora Donde vemos Que tenemos Este triángulo Que tiene 1, 2 Casi 3 4 toques Para abajo Y para arriba Tiene 1, 2 Y casi 3 Entonces Este se ve Un triángulo Que ya está A punto De reventar Donde en velas De una hora Lo están soportando Las medias móviles La media móvil De 4 Esto vemos Que cuando vino Bajo aquí De esta media móvil De la de 100 Luego se sube A ella Se sube otra vez A la de 20 Y a la de 50 Y la estaba Manteniendo Ahí la de 20 Y la de 50 Entonces Ya está Muy, muy, muy A punto De reventar Este triángulo Creo que viene Un movimiento Exclusivo Con Ethereum Que puede ser Hacia arriba O puede ser Hacia abajo Este A donde nos llevaría El precio Objetivo Si rompe Para un lado Para otro Si rompe Hacia arriba Si rompe Hacia arriba El precio Objetivo Nos podría estar Llevando Hasta los 314 dólares Y si rompe Hacia abajo El precio Nos podría estar Llevando Hasta los 184 dólares Entonces Este pues Si se ve Pareciera Como que viene Un movimiento Explosivo Aquí de Ethereum Este que Pues vamos a ver Hacia donde Rompe el precio Por acá Están pasando Los 300 O pasando Los 190 O 180 Este vamos a ver Que es lo que nos depara Aquí Ethereum Ustedes que creen Que va a pasar Con Ethereum Yo creo que Este nos debe Ethereum Todavía Una buena subida Vamos a ver Si Si nos la concede El día de hoy Yo creo que No pasa del día de hoy Que rompa Este triángulo Explosivamente Para arriba O explosivamente Para abajo Y yo creo Tiendo a pensar Que va a ser Hacia arriba Litecoin En velas de una hora Algo similar Traía también Un triángulo Donde tiene aquí Varios toques Varios múltiples Que podríamos contar Como 2, 3, 4 toques Como en el soporte Y 1, 2, 3 toques En la resistencia Entonces también Se confirma Este triángulo Horizontal En lo que es Litecoin Igual Velas de una hora Si lo vemos En velas de 4 horas Se ve más chiquito Donde Aquí también Si vemos Precios objetivos Más o menos Si rompiera Como por aquí Así Estamos hablando De los 110 111 dólares De para arriba Y si rompiera Hacia abajo Estamos hablando De los 72 dólares Este entonces También Este creo Que viene Un movimiento Fuerte Para Litecoin Entre hoy Y mañana Este que Yo creo Que si Ethereum Llegar a subir O Ethereum Llegar a bajar Tal vez Jale Los demás Del mercado Habíamos hablado El domingo Algo del Altcoin boom Que es probable Que esté Próximamente Pasando Este le está sonando Con ciertos Analistas técnicos Y no lo descarto Este tal vez Pueda pasar algo Que Bitcoin Empiece a bajar Y las altcoins Empiezan a subir Es probable Pero pues obviamente Que Nadie sabe Nadie sabe Realmente Que puede pasar Entonces Estas dos monedas Están apareciendo El VAT También algo similar Aquí tiene un toque Dos toques Y en la resistencia Tiene uno Dos Tres toques Entonces se ve un poco Menos simétrico Este triángulo No me gusta No me gusta tanto Como el de Ethereum Y el de Litecoin Pero esto pues también Puede ser Aquí por ejemplo En velas de una hora El VAT está Bearish Está negativo Aunque se subió En la de 20 Este Que bajó bastante Y eso lo puede empujar También un poco Para arriba Donde Este pues también Vamos a ver Si rompe hacia arriba O rompe hacia abajo Este Este precio Del VAT Que cuando rompe Aquí el triángulo Que si se fijan Casi La mayoría O sea Como que Ethereum Está más adelantado Que los demás Este Pero Están más o menos Igual de avanzados Los triángulos Aquí El VAT Si se va para arriba Estamos hablando De 0.44 Centavos de dólar Si se fuera para abajo Estamos hablando Una bajada fuerte Hasta los 0.27 Centavos de dólar Entonces Este Yo estoy pensando Estoy apostando A que Este Va a haber una subida Enlazada al coin El Tube Que es otra moneta Que pues a mí me interesa Porque pues Tengo Instalada la extensión De BitTube Aquí les muestro Con la cual Este pues hasta el momento Desde que la instalé En esta computadora Llevo ganado 141 monedas 8 dólares Por estar navegando ¿No? Por no hacer nada diferente Este simplemente Estar navegando Entonces Este Por eso Sigo también La moneta de Tube Que pues Ha hecho varios videos También está En velas de una hora De forma Positiva Digamos Lo están soportando Las medias móviles Y también pues Tiene un triángulo Este se ve un poco Más alargado Este triángulo horizontal Y este también También podríamos calcular Aquí su precio Objetivo Más o menos Si rompiera Se podría ir A .075 O sea Bastante Bastante bien Y si se fuera Para abajo Se podría ir Hasta .038 Este Entonces también Vamos a apostar Que se va para arriba Y este No hemos medido Este movimiento En todas las monedas Pero aquí pues Estamos hablando De un 26% Por ejemplo La moneda de Binance Este también Podemos dibujar Más o menos Aquí en triángulo Aquí tiene 1 y 2 toques Aquí tiene 1 y 2 toques Que este es un poco Más difícil de predecir Ya que Está en terreno Que nadie conoce Está más arriba Está en su alto Más alto Desde que comenzó La moneda Entonces No tiene Muchos soportes Y resistencias O sobre todo Resistencias Y este Pues necesitamos Ir viendo Que formaciones Va haciendo así En escalas de tiempo Chicas Para saber más o menos Que es lo que Podemos ir esperando Aquí también La moneda de Binance Coin Se podría ir Si rompe este triángulo Hacia arriba Aunque esta también Se ve que le falta Un poco más de tiempo Este Pero si rompe Hacia arriba Se podría ir A los 31 dólares Más o menos Si rompe hacia abajo Se puede ir A los 25 dólares Más o menos Estas son las altcoins Que estoy siguiendo Y aquí por ejemplo Si vemos El total market cap Sin Bitcoin Quitando el Bitcoin Vemos que anda El total market cap En 95 billones Este estuvo Hace unos días Llegó a los 100 Pero fue rechazado Y de inmediato Aunque ha seguido Manteniendo soporte Aquí Donde Este Tengo este cuadro rojo En los Alrededor de los 89 billones Lo cual es positivo Lo cual es bueno Este vemos Que está arriba De todas las medias Móviles También Aquí ya me cambié A ver las diarias Entonces Esto pues se ve Positivo El mercado De las altcoins Por eso Se está hablando De un posible Pompeo Un posible Explosión De las altcoins Por esto Si empieza a subir De repente Rompe Con fuerza Los 100 billones Y luego aquí agarra Y hace un rebote Se podría ir Este En Cosa Rápida A unos A una ganancia Más o menos De Este Si rompiera Más o menos De aquí Hasta acá Estamos hablando De un 25% Que si se fijan Es lo que estamos viendo Más o menos Aquí en En estos En lo que acabamos De ver Aquí en los triángulos Aquí si vemos Este movimiento Estamos hablando Hablando De un 20% En Litecoin Este movimiento Estamos hablando También de un Bueno aquí es un 16% Y así Cada una de las monedas Vimos que era un 25% Entonces Se ve muy posible Que esto pase Con las formaciones Que tenemos En velas de horas De las monedas XRP Creo que no lo vimos Este Donde XRP Me lo pongo aquí En Tiempo de una hora También tiene un triángulo Bien formadito Con Uno Dos Tres toques Y uno Dos toques Donde También Este Si rompiera Se podría ir De punto 39 A Punto Cuarenta y seis Punto Cuarenta y siete Centavos De dólar Este Entonces Pues como ven Este Que piensan ustedes Que pueda pasar Creen que se va a ir Para arriba O creen que se va a ir Para abajo El precio De las altcoins Y el precio De bitcoin Este que Pues otra vez Parece como que Si está siguiendo Este canal Vamos a ver Si lo sigue Respetando Se sigue bajando Aquí el precio Hasta venir Acá los De los 8500 Pues con eso Termino este video Amigos Saben que Se me está pasando La SEC Hoy tenía una decisión Importante Hoy tenía una decisión De ETF Y acaba de Postergar la decisión Del Banek Y Solid X Este Entonces Pues se va A fechas Allá Finales Básicamente De este año Bueno La nueva Fecha límite Es agosto 19 Pero pues De ahí también La pueden volver A patear Y se puede ir Más lejos Todavía Entonces pues No No impactó Esta Esta noticia Al precio Este vemos Que Pues no hubo Aquí ningún Movimiento así Alocado Hacia abajo O hacia arriba Lo cual es bueno Este aunque creo Que casi todos Estábamos esperando Que esto pasara Que se Postergara Esta decisión Ahora sí Con eso Me despido Amigos Espero que estén Muy bien Les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo Video Chau 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 Gracias por ver el video.